Paraguay, al igual que muchos otros países en el mundo, está perdiendo rápidamente su diversidad biológica. Un ecosistema demora millones de años en hacerse y se destruye en horas. La primera especie que describí fue en el 2007, una lagartija que encontramos en Piribogui. Estaba en un frasco la lagartija sin identificar, le comento a mis colegas Frederick Bauer e Ignacio Ávila, que son con los que yo estuve haciendo la descripción. Estuvimos investigando de dónde provenía ese ejemplar, fuimos al lugar, colectamos más, llevamos al museo, comparamos con otras especies similares. Nos dimos cuenta que efectivamente era algo diferente, entonces hicimos el manuscrito, redactamos todo el manuscrito con fotografías, mapas. Y así fue que describimos por primera vez nuestra primera especie. Paraguay es una confluencia de muchas biodiversidades diferentes. Y ahí es donde radica su principal característica y su rica diversidad. A pesar de ser un país bastante pequeño, es muy rico en cuanto a su diversidad. Es una manera de respetar al ambiente el conocimiento de la diversidad. Y yo creo que la población debería de aprender un poco de la importancia de eso, de la importancia de conservar, preservar todo nuestro legado natural.